Buenas amigos y amigas de la Casa Paoli y de los conversatorios que estamos llevando a cabo con motivo de la conmemoración del 149 aniversario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Bueno, ya hemos celebrado dos conversatorios. El primero fue con la doctora Mirna Nieves de Nueva York, a través de su escritora activista, cultura y educadora. Ella hizo una aportación a estos conversatorios sobre la popularidad de las raíces africanas en la cultura puertorriqueña y la diáspora perspectiva. Y también este conversatorio lo pueden escuchar y ver a través de nuestra página casapaolipr.com. Así que bienvenido y muchas gracias por su apoyo en este conversatorio que es la aportación de la mujer negra a la cultura puertorriqueña. Y hemos invitado a la doctora Josario Méndez Panedas, que es licenciada en filosofía hispánica de la Universidad Complutense de Madrid y doctora en literatura hispanoamericana de la Universidad de Siracruz en el estado de Nueva York. También es catedrática de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el recinto de San Germán. Y la doctora Josario Méndez nos va a hablar sobre la aportación de la mujer negra a la cultura puertorriqueña. Y anterior a este conversatorio tuvimos también al doctor Francisco Moscoso, quien nos habló sobre los indios y negros en la conquista española de Puerto Rico, siglo XVI, libres y esclavos. Y el conversatorio también del doctor Moscoso se encuentra ya en nuestra página web casapaolipr.com Y también el conversatorio de hoy con la doctora Méndez también va a estar en nuestra página web casapaoliprdepuertorrico.com Nosotros estamos organizando esta actividad y otras vinculadas a el sesquicentenario, a recordar, a conmemorar, no a celebrar. Aquí no se celebra nada. Aquí se conmemora, se recuerda para cuestionar, se recuerda para dialogar sobre los hechos históricos que ocurrieron vinculados a la abolición de la esclavitud de Puerto Rico en el 1873. O sea que en el 2023, el año que viene, si Dios lo permite, vamos a conmemorar los 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Así que nosotros lo que estamos haciendo es recordándoles a la memoria de los boricuas y del mundo entero lo que ocurrió en la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en el año 1873 con las luces y con las sombras. Por eso es que digo que no celebramos nada, no estamos haciendo nada especial que no sea recordar para cuestionar, recordar para dialogar, para reflexionar. Yo creo que la palabra clave aquí es reflexionar sobre la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y sobre las personas que fueron esclavizadas. Así que nosotros hemos hecho un comunicado de prensa que vamos a leer al final, que está vinculado con lo que queremos hacer y por qué estamos haciendo este trabajo a nivel histórico. Pero yo creo que es una gran reflexión que necesitamos dialogar sobre estos temas. Así que vamos a dejar con ustedes a la doctora Josario Méndez, quien va a hablar sobre la aportación de la mujer negra a la cultura puertorriqueña. Dejo con ustedes a la doctora Josario Méndez indicando que las preguntas se las pueden enviar al compañero Pablo Crespo, quien es historiador y tiene también una editorial muy importante, pero también nos ayuda con la parte técnica. Y no quiero tampoco dejar de mencionar a los auspiciadores de este evento. Tenemos a la Fundación Puerto Riquera de las Humanidades, que es el principal auspiciador de estos eventos. Él nació en el Domeo de la Humanidad, el Instituto de Cultura puertorriqueño, que aporta la colaboración del compañero Pablo Crespo. El Fondo Frambollán para las Artes, la Sociedad de Amigos del Centro Casa Paoli y el Departamento de Educación, que también nos ayuda permitiendo a los maestros participar en estos conversatorios. Los conversatorios van a continuar. Quiero decir que este no es el último conversatorio, pero sí queríamos en marzo celebrar algunos conversatorios que tuvieran que ver directamente sobre la importancia de este tema vinculado a la abolición de la esclavitud y vinculado a los afrodescendientes en Puerto Rico. Con usted, la doctora Josario Méndez. Gracias, Charo. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo agradezco a la Casa Paoli por esta invitación a presentar sobre un trabajo de investigación que llevo haciendo en los últimos años y que estoy muy interesada en compartir con toda la audiencia. Así que muchísimas gracias a Néstor Murra y al doctor Pablo Crespo también por ayudarnos aquí con los controles. Les voy a compartir mi presentación para ir hablando un poquito de estas mujeres. El objetivo de mi presentación es dar visibilidad a cuatro mujeres boricuas negras que han estado presentes en el quehacer cultural puertorriqueño, pero que aún así han sido silenciadas o relegadas en la historiografía oficial. Es un intento de luchar en contra de la fragilidad de la memoria histórica y rescatar de las sombras a esas mujeres boricuas. Para darles un poquito una idea, una línea de cuál es mi acercamiento al tema, pues quiero incluir esa oración de la feminista y filósofa, historiadora Angela Davis, que dice que el feminismo debe ser antirracista o no será. La historia ha sido contada por los hombres y a pesar de que las mujeres somos más de un 50% de la población mundial, nuestra presencia ha sido invisibilizada en la historia de la humanidad. La presencia de las mujeres negras ha sido doblemente invisibilizada por género y por raza. Así que llamo a estas mujeres con este adjetivo de silenciadas y quiero compartir tres citas que me interesan mucho recalcar. La primera es de Gerda Lerner, que es una historiadora antropóloga austríaca que se desarrolló profesionalmente en Estados Unidos, que dice que las mujeres negras han sido doblemente victimizadas y también relegadas por los académicos por pertenecer precisamente a dos grupos que tradicionalmente han sido considerados como inferiores, los negros y las mujeres, por lo tanto son doblemente invisibilizadas. La otra es de una historiadora puertorriqueña a la que admiro mucho, que dice que ninguna reivindicación de la importancia del elemento femenino en la sociedad estará completa sin la erradicación de la invisibilidad de las mujeres negras. Y la última de una feminista mexicana a la que admiro mucho también, dice Las causas feministas son colectivas, ninguna causa la ha ganado una mujer sola. Ella es Marcela Lagarde. Así que con esto en mente, pues quiero hablarles de las protagonistas de la tarde de hoy. Ellas son Celestina Cordero Molina, Juana Colón, Urabel Prenogueras y Cecilia Horta Allende. Las cuatro protagonistas de esta presentación fueron agentes de transformaciones sociales. Intentaron modificar la sociedad en la que vivían, tratando de resolver un problema. El analfabetismo de las niñas en el caso de Celestina, las condiciones laborales de las trabajadoras en el tabaco en el de Juana, el acceso a la educación de los hispanos en Nueva York en el caso de Pura y la enseñanza del arte en el de Cecilia. Su pasión las llevó a ser creativas y disidentes. Fueron mujeres inconformistas que lucharon para transformar su entorno y lograr mejorar las condiciones de vida de los que las rodeaban. Me gustaría que Celestina, Juana, Pura, Cecilia queden inscritas en la memoria colectiva para siempre. La primera de las protagonistas es Celestina Cordero Molina, que nació en el 1787 y falleció en el 1862. Les estoy mostrando dos imágenes que son muy determinantes de esta historia. La de la izquierda, pues ustedes las conocen bien, que es la Escuela del Maestro Cordero. Es una pintura de Oyer que hizo en 1890 y por la que se ha reconocido mucho el trabajo del maestro Rafael Cordero. La que tienen al lado es una acuarela que hizo mi hermano una versión del cuadro de Oyer para la publicación de un libro de cuento que yo escribí en relación con la vida de Celestina. Esa imagen ha sido muy exitosa, sobre todo porque no hay una imagen de Celestina, como es el caso de la del maestro Rafael Cordero. ¿Quién era Celestina? ¿Quién fue Celestina Cordero Molina? Celestina Cordero Molina, como les he dicho, nació en el 1787. Era hija de Lucas Cordero y Rita Molina. Ambos eran negros libres. Ella era la hermana mayor de Rafael Cordero. Tenía tres años más que el maestro Rafael. Y fue una de las primeras mujeres negras libres que formó parte del desarrollo educativo de Puerto Rico. Es una de las primeras mujeres negras reconocidas por las autoridades de su época como maestra. Luchó por los derechos de las niñas puertorriqueñas de todas las razas a recibir una educación. Su ejecutoria como maestra se encuentra documentada en las actas del cabildo. Ella se encargó de solicitar todos los permisos oficiales necesarios para poder establecer una escuela. Escuela que compartía con su hermano en su casa. Existen alrededor de 12 actas sobre Celestina Cordero. La mayoría de ellas relacionadas con su solicitud de que la nombrara maestra oficial. Y la petición de dotación económica para su escuela. La primera de esas actas es del 1817. O sea que Celestina lleva pidiendo visibilidad desde el 1817. En esa primera acta lo que ella hace es solicitar dotación económica para su escuela. Esa solicitud le es denegada. El 28 de febrero de 1820 solicita plaza oficial de maestra y también le es denegada. El 26 de junio de 1820 solicita la plaza de nuevo. El 3 de julio de 1820 es nombrada maestra en propiedad. El 10 de julio de 1820 hay unas observaciones en las actas sobre el nombramiento de Celestina y su salario. El 8 de agosto por fin es el nombramiento oficial de ella como maestra. El 18 de septiembre de 1820 se discute cómo depositar el sueldo de Celestina. El 18 de mayo de 1821 se queja de que no le pagan el salario estipulado. El 7 de marzo de 1825 solicita de nuevo que se la reconozca su cargo oficial. El 11 de febrero de 1833 el caballero regidor diputado de escuelas menciona que aunque Celestina está enferma que continúe la escuela que la va a llevar una sobrina suya. El 14 de abril de 1845 hay otro acta en el que dice que doña Franca siga con la escuela de Celestina Cordero. Y la última que hay de estas actas en el cabildo es del 9 de abril de 1851 en la que Rafael Cordero solicita una pensión vitalicia para su hermana Celestina porque dice que ella se enfermó precisamente del ejercicio de su profesión y esa pensión vitalicia se le concede. En muchas ocasiones se escucha y se oye decir que Rafael Cordero no dejó ningún documento. Bueno, pues dejó sí esta información de que él fue al cabildo a solicitar esa pensión para su hermana. Como han visto ustedes, esta mujer no descansó hasta que logró, número uno, que la dieran ese rango oficial que ella pedía. Ella era maestra, sus alumnas lo sabían, ella también, pero ella quería la oficialidad. Tuvo que regresar en muchas ocasiones al cabildo, lo que demuestra su constancia, tenacidad y valentía para solicitar algo de lo que ella se creía merecedor. La contribución de Celestina a la educación de las niñas fue extraordinaria, teniendo en cuenta que todavía a finales del siglo XIX el sistema de educación se enfocaba casi únicamente en la educación de los varones. De acuerdo con Fernando Picó, el sistema primario de instrucción pública de Puerto Rico para fines de la dominación española concentraba sus recursos en la educación de varones de los centros urbanos. Celestina fue una mujer negra que puso todo su esfuerzo e interés para que las niñas puertorriqueñas de todas las razas de la primera mitad del siglo XIX salieran del analfabetismo al que estaban destinadas por su género. Terminó sus días enferma y bajo el cuidado de su hermano Rafael, con el que al parecer tenía una gran afinidad. Uno de los discípulos del maestro Cordero menciona los gritos que profería Celestina al final de su vida y los cuidados que le procuraba su hermano. Quizás la enfermedad en la que se sumió esté relacionada con la lucha que tuvo que vivir toda su vida, insistiendo en que se la reconeciera una profesión que llevaba haciendo con tanto amor por mucho tiempo. Quiero compartir con ustedes también esta imagen de la que me siento muy orgullosa de haber participado en ella. No sé si en la audiencia hay algunos maestros, quizás sí, por eso es que me gusta siempre establecerlo. Yo llegué al conocimiento y al estudio de estas mujeres a través de mi participación en la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales, que es un proyecto de creación literaria que dirige la escritora Yolanda Arroyo Pizarro. En esas organizaciones nosotros a veces íbamos a distintos municipios a hablar sobre las mujeres en las que estábamos trabajando. En una de estas charlas, en Hormigueros, este joven que está en la foto, que es el estudiante Nadiel Morales, nos pidió que fuéramos a su escuela a llevar la información. Y además, en esa conferencia mencionábamos que Rafael Cordero tiene tres escuelas con su nombre, tiene unas calles también, todo el mundo le conoce. Sin embargo, Celestina Cordero Molina no tenía ninguna escuela en su nombre. Así que este joven estudiante, con el apoyo de su maestro Richard Padilla, lograron que la biblioteca de su escuela le pusieran el nombre de Celestina Cordero Molina. Esta escuela es la escuela Alfredo Dorrington, está en Hormigueros, y estas fotos son del 16 de noviembre del 2018, en que se logró poner a esa biblioteca el nombre de Celestina Cordero Molina. Este para nosotros fue un gran logro porque es una forma de visibilizar a Celestina, no solamente ese año en el que se hizo, sino cuántos niños y niñas van a formar parte de esta escuela a lo largo de la historia y tienen ya ese nombre. Utilizamos la acuarela que había hecho mi hermano para inaugurar esa biblioteca. Y ahí en las fotos ven ustedes al joven junto al maestro Yolanda Arroyo Pizarro y algunas de las otras personas miembros de la Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales. En el caso de Celestina, hay mucho que contar también al respecto, pero es importante señalar que ella no es tan conocida como el maestro Rafael Cordero por varias razones. Una, definitivamente la cuestión del cuadro. El cuadro de Oyer ha visibilizado mucho al maestro Rafael Cordero. Pero hay otro elemento también y es que el maestro Rafael tuvo estudiantes que llegaron luego a la esfera pública y fueron personas muy famosas que dieron testimonio de la enseñanza del maestro Rafael. En el caso de Celestina, a pesar de que en el 1817 ya dice que tiene 115 estudiantes, ya niñas en su salón, no conocemos a ninguna de sus exalumnas y la razón o una de ellas tiene que ver con que las mujeres en esa época no llegaban a la esfera pública. Por lo tanto, es muy difícil que podamos tener esos testimonios de sus exalumnas. Sin embargo, es muy importante reconocer la gesta de Celestina Cordero Molina, que fue una mujer que dedicó toda su vida a la enseñanza de las niñas en una época en que todavía existía la esclavitud en Puerto Rico y que las mujeres estaban totalmente relegadas de la educación. El segundo, la segunda personaje del que quiero hablar o la segunda protagonista de la tarde de hoy es Juana Colón. Juana Colón nació en el 1886 y falleció en el 1967. Ella nació en Comerío y también de imágenes, yo solamente he podido encontrar esta que está en internet, que es una fotografía de ella. Juana Colón nació, como digo, el 27 de marzo de 1886 en el barrio de Río Hondo de Comerío, en una hacienda cafetalera, propiedad de Julián Colón Rivera, en la que vivía Cecilia, que era la madre de Juana, gran parte de su familia y de quienes heredaron sus apellidos. De acuerdo con Wilson Torres, después de la abolición de la esclavitud en 1873, todos los familiares de Juana Colón y ella misma, más tarde, permanecerían viviendo y trabajando en faenas agrícolas en la hacienda de Julián Colón. Allí fue que Juana Colón atendría a conocer el trabajo duro y explotador de un régimen semiesclavo y paternalista que caracterizó al Puerto Rico de finales del siglo XIX y también de principios del siglo XX. Ella heredó, ¿verdad?, ese apellido precisamente de esa hacienda. Como digo, aunque ella nació después de la abolición de la esclavitud, vivió muy de cerca el abuso del sistema esclavista. Durante sus primeros años vivió en la hacienda cafetalera, por lo que no tuvo acceso a ningún tipo de educación formal. Toda su vida vivió bajo el analfabetismo como la mayoría de las mujeres de su clase en las áreas rurales, lo que no le impidió desarrollarse como una líder obrera importante más tarde en su vida. No saber leer ni escribir no la dificultó a percibir las injusticias sociales y luchar por lo que entendía que era más justo para la clase obrera. Se convirtió en la voz de muchos y más tarde en su vida se transformará en una heroína comerieña comparada con Juana de Arco. Ella, en realidad, ¿verdad?, fue lavandera y planchadora, pero vamos a ver que tuvo una participación muy importante en las luchas que llevaron a cabo los trabajadores del tabaco a principios del siglo XX por las malas condiciones en las que vivían. De acuerdo con Bianca Medina, las fuentes orales describen físicamente a una Juana Colón alta, negra, de facciones gruesas con un pañuelón blanco en la cabeza. Se casó en el 1910, a los 17 años, con José Rosado López, con el que tuvo seis hijos. En el censo del 1910, Juana Colón se identifica como mulata y lavandera en casa particular y en el censo de 1920 se la identifica como planchadora. En el censo de 1930 no aparece viviendo con su esposo y se identifica ya a Juana como jefa de familia. Así que fue planchadora, fue lavandera. Y según estos testimonios orales que menciona Wilson, Torres Rosario en su libro dedicado a Juana, la relación con su esposo no era muy estable y en una ocasión en la que él trató de pegarle, ella le devolvió el golpe, se encharzaron en una pelea y después de ese conflicto se separaron. Juana fue víctima de violencia machista, pero logró separarse del agresor y criar a sus hijos sola. Fue capaz de defender a extremo su dignidad como mujer y como ser humano por encima de los estigmas de la época, señala Torres. En el ámbito doméstico, Juana demostró ser también una mujer heroica. Separarse de su marido y criar a sus hijos sola no debió ser una empresa fácil en el comerío de principios del siglo. Quiero mencionar aquí que además de lavandera, planchadora, también se conoce a Juana Colón como una doctora de pueblo. Dicen que iban a pedirle sus favores, que le daban sobos, ingüentos, así que hacía como de curandera también en su pueblo. Además, también, voy a hablarlo brevemente, fue una mujer muy política, fue sufragista y parece que a pesar de ser analfabeta tenía una gran elocuencia y lograba cuando se ponía a dar discursos que muchísimas personas a su alrededor escucharan esos discursos. Sus luchas. Aunque Juana se identificaba como lavandera y planchadora, como les digo, sin embargo, sus luchas se llevaron a cabo en relación con las condiciones laborales de los trabajadores del tabaco en el comerío de principios del siglo XX. En mi investigación, yo pregunté a Wilson Torres, que es un comerieño que ha investigado mucho sobre Juana Colón, si ella habría sido trabajadora del tabaco en algún momento. Él me dijo que no, que él cree que no hay ninguna documentación que establezca que ella fuera también trabajadora del tabaco, lo que para mí demuestra una gran solidaridad con estas otras mujeres y hombres que trabajaban en tan malas condiciones. La situación de las trabajadoras del tabaco era diferente a la de las lavanderas, que trabajaban por su cuenta, ¿verdad? Las despalilladoras, al estar concentradas en un mismo taller, tuvieron la oportunidad de organizarse para llevar a cabo sus reclamos, a diferencia, por ejemplo, de las trabajadoras de la aguja, que realizar su labor en sus hogares no les permitía reunirse unas con otras. O sea que esto de que estuvieran juntos en estos lugares que parece que eran muy insalubres, que provocaban situaciones de salud, ¿verdad? Preocupantes, pues permitieron que se organizara. De acuerdo con Yamil Azize, muchas obreras de la industria del tabaco vieron en la unión, la lucha colectiva y organizada, una vía por la cual lograrían cambios que contribuyeran a mejorar su situación de explotadas. Sus reclamos por mejores condiciones de trabajo fueron dando lugar a una inquietud feminista en la clase obrera de la que sin duda participó Juana Colón. En la huelga que tiene lugar en el mes de abril de 1919, considerada como una de las más fuertes de la lucha de los trabajadores de tabaco en Puerto Rico, esa huelga tiene lugar en Comerío, Juana Colón se presentará como una combatiente obrera, tal y como la describe Wilson Torres. Nunca ocupó posiciones de dirección del Partido Socialista en el que militó, pero los trabajadores del tabacal comerieño la proclamaron como líder y por testandarte de su causa. Juana ocupa el primer lugar de la lista de los 14 arrestados, ¿verdad? Como motivo de esa huelga que duró 18 días, hubo una serie de arrestados, fueron 14 y de esos 14 hay 4 mujeres y la única que aparece como negra es ella. También Wilson Torres afirma que tuvo acceso a los informes policiares de este caso y que aparentemente a ella fue a la que le dieron una multa mayor que a los demás. Esta Juana Colón, ¿verdad? Se le llama, como decimos, la Juana de Arco de Comerío. Esa cita me gusta mucho porque describe quién era ella, ¿verdad? Tenía el carimbo por los cuatro costados, era mujer, era negra, era pobre, descendiente de esclavos y era analfabeta. Como digo, participó en esa huelga y también hay una participación importante de ella reconocida en los libros de historia de Puerto Rico que participó mucho para lograr el sufragio universal. Así que ella estaba muy dedicada a ese sufragio de la mujer y dicen que en Comerío, después de que se lograra la participación en el voto de las mujeres que pudieran leer y escribir, que por supuesto dejaban afuera a Juana Colón, pues en Comerío se hablaba o se decía ese estribillo que revolúe, que alboroto, porque este año Juana Colón no tiene voto. O sea, haciendo presentes, ¿verdad? Que ella, que había luchado tanto por el voto de la mujer, pues en esas primeras elecciones se quedó fuera porque no sabía leer ni escribir. El historiador Wilson Torres Rosario afirma que la figura de Juana Colón está presente en la memoria colectiva de los comerieños debido especialmente a su festa en la huelga del 1919. Mi deseo es que forme parte de la memoria colectiva de todos los puertorriqueños, especialmente de las mujeres jóvenes, que conozcan y respeten a esta mujer rebelde, decidida, valiente, insumisa y sirva de ejemplo a las niñas y jóvenes de la actualidad. Que reconozcan el esfuerzo y la pasión de una mujer negra, analfabeta, que se educó a sí misma y se comprometió con la búsqueda de un mundo mejor en el que las condiciones de los tabaqueros mejorasen y las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto. Como resultado de esa huelga que les menciono, que duró 18 días, se lograron unas mejoras en esas condiciones de los trabajadores del tabaco. Quería compartir con ustedes también que recientemente, tan reciente como estas dos últimas semanas, en una de mis clases, yo soy profesora en la Interamericana de San Germán, estaba hablando de Juana Colón y uno de mis estudiantes al final de la clase se acercó a mí y me dijo que su abuela tiene de primer apellido Colón y que es de comerío y que él estaba muy impresionado con este personaje y pensaba que quizás eran hasta familia. Bueno, pude entrevistar a la abuela de este joven y parece que no hay o ella no la conoce una relación de familia con Juana Colón. Sin embargo, sí, ella me dijo que ella conoció a Juana Colón, que cuando ella era una niña de alrededor de 10 años, estamos hablando del 1950, ella tenía mucho miedo a los truenos que había en comerío, entonces se ponía muy muy nerviosa y su madre decidió llevarla donde Juana Colón para que pudiera ayudarla con ese nerviosismo. Esta mujer, Doña Luz, me contó con mucha emoción todavía después de tanto tiempo, ella tiene ahora mismo 83 años, que sintió ese cariño de Juana Colón, que lo que le hizo fue verdaderamente un sobo y le dio mucha tranquilidad y que a partir de ese momento pudo manejar mejor sus nervios. Pero me impresionó mucho que, y la voy a citar a ella, Doña Luz la describe como una líder obrera que enseñó al pueblo a defenderse de los abusos y a luchar por sus derechos. Dice Doña Luz que todo el mundo creía lo que ella decía, la describió como una luchadora, decía ella, fue una luchadora que ayudó al pueblo a tener dignidad. Dice que también era muy servicial, que en ningún momento cobraba por sus servicios y que educó a todo un pueblo, que por eso me explicaba Doña Luz, le pusieron por nombre a la Escuela Superior de Comerío el nombre de Juana Colón como un reconocimiento a esta figura. O sea que verdaderamente ella es muy conocida, apreciada y admirada en Comerío. Sin embargo, pues yo me he dado cuenta que es un personaje bastante desconocido en el resto de Puerto Rico. Voy a apagar un momentito la cámara porque me está diciendo como si no tuviera muy buena señal y después la enciendo de nuevo. El tercer personaje con el que quiero compartir un poquito de lo que he ido aprendiendo estos años es Pura Belpre Novertera. Pura Belpre fue bibliotecaria, cuentista y titiritera. Ella nació en el 1899 y falleció en el 1982. Tuvo una vida muy larga. Ahí en pantalla les estoy mostrando la imagen de ella contando un cuento a los niños y al lado es una acuarela que me hizo mi hermano también para ilustrar uno de mis cuentos que le dediqué a Pura Belpre. Estoy compartiendo en pantalla también una cita de Pura que dice durante un rato al menos a través del poder de una historia y la belleza de su lenguaje el niño escapa a un mundo propio. Sale del cuarto de la biblioteca más rico de lo que entró. Fíjense qué cita hermosa, ¿verdad? Y cómo ella le da importancia a ese estar dentro de la biblioteca. La puertorriqueña Pura Belpre Nogueras es la primera bibliotecaria hispana que trabajó en la Biblioteca Pública de la Ciudad de Nueva York. Nació en Cidra en 1899, se crió y se graduó de Escuela Superior en Puerto Rico, pero a los 20 años cuando comenzaba a estudiar en la Universidad de Puerto Rico viajó a la ciudad de Nueva York para asistir al matrimonio de su hermana y a partir de ese momento vivió el resto de su vida en la ciudad de Los Rascacielos donde falleció en el 1982. Su dominio del español y el inglés le permitió conseguir un puesto de asistente de bibliotecaria en la Biblioteca de la Ciudad de Nueva York en el año 1921 y así se convirtió en la primera hispana contratada por la Biblioteca de Nueva York. Cuenta Belpre en los documentos que dejó para la posteridad que una de sus primeras tareas en la biblioteca fue arreglar los anaqueles de cuentos folclóricos de la sección infantil y a pesar de que disfrutó muchísimo la lectura de esos textos que contaban historias de hadas de diferentes partes del mundo le sorprendió enormemente que no hubiera ningún texto en español ni algún relato parecido a los que le contaba su abuela de niña. Pensó, dice ella, en todos los niños hispanos que vivían cerca de la sucursal de la biblioteca y que no podrían encontrar ni un solo texto con el que pudieran relacionarse. A partir de ese momento comenzó su búsqueda de historias que tuvieran narraciones de países hispanos y más tarde, siguiendo ese mismo deseo que la biblioteca tuviera textos que reflejaran folclore puertorriqueño, se convirtió en escritora de cuentos infantiles. Con una visión muy adelantada a su época, Pura Belpre se dio cuenta en la segunda década del siglo XX de la importancia de la educación bilingüe. Pensaba que un niño que llega a otro país debe aprender el idioma del que será su nuevo hogar, pero debe afianzarse en ese nuevo idioma desde la seguridad que le da el suyo propio, su idioma materno. Belpre aportó al trabajo bibliotecario una mirada internacional en un momento en que no se pensaba ni se hablaba de globalización o multiculturalismo. En el año 1926 empezó sus estudios en The Library School of the New York Public Library. Una de las clases que tomó se llamaba El arte de contar historias y como requisito del curso tuvo que crear un cuento folclórico. Belpre decidió escribir uno de los que le contaba su abuela sobre una historia de amor entre una cucaracha y un ratón y así escribió el cuento Pérez y Martina que seguramente ustedes conocen en el 1932 que se convirtió en el primer texto puertorriqueño que compartiría con los niños en la hora del cuento en la biblioteca pública. Ese fue el primer libro que publicó en el 1932 como digo y también el primero publicado por una editorial norteamericana íntegramente bilingüe en inglés y en español. además fue seleccionado por la biblioteca del congreso para una edición de Braille dirigida a niños ciegos. Sostiene Belpre que ese relato se convirtió en la llave de oro que le fue abriendo muchas puertas en su labor de escritora. El texto comienza con una cita de la autora en la que dice que esa historia ha pasado oralmente de generación en generación pero que nunca se había escrito y que su versión del cuento es la que le contaba su abuela. A partir de ese momento fue descubriendo su pasión por contar cuentos y la literatura de niños. Tomó cursos en la Universidad de Colombia de literatura latinoamericana de portugués y del arte de los titiriteros y las marionetas. Pura Belpre trabajó más de cuatro décadas en la biblioteca de la ciudad de Nueva York. La transfirieron a distintas sucursales desde el este de Harlem al suroeste y finalmente al alto Manhattan dependiendo del crecimiento de la comunidad de puertorriqueños en las diferentes partes de la ciudad. Junto a otras bibliotecarias fue una de las responsables de crear diferentes programas para niños, horas de lectura de cuentos, shows de marionetas e incluso actividades para que las madres se acercaran a la biblioteca. Quiso exponer a los niños y a sus padres a la diversidad de la literatura y a las diferentes tradiciones culturales como la suya propia. En este epígrafe dice que esta historia ha pasado de boca en boca pero nunca había sido publicada y esta historia está contada aquí exactamente como me la contó mi abuela. El segundo libro que ella publicó es ese que tienen en pantalla El tigre, el conejo y otros cuentos publicado en el 1944 es una colección de 18 cuentos folclóricos que introducen el personaje de Juan Bobo a los niños americanos. Este personaje tuvo tanto éxito que luego le dedicó por completo su tercer libro que es este que tienen en pantalla está dedicado por completo al personaje de Juan Bobo y se publicó en el 1962. La sucursal de la biblioteca de Aguilar en el East Harlem llevó a cabo distintos programas con el objetivo de extender los servicios de la biblioteca a la comunidad puertorriqueña. Organizó pequeñas representaciones de las fiestas tradicionales puertorriqueñas por ejemplo el 6 de enero era un día muy esperado en la biblioteca porque se celebraba la llegada de los tres reyes magos y los niños asistían con mucha ilusión. Otra de las actividades que tuvo una excelente acogida fue lo que se llamaba la hora del cuento que era una hora dedicada a contar algún cuento por lo general en inglés y en español. Ahí tienen una foto de ella del 1930 en Casita María un centro comunal en Nueva York. Quiero comentar que he tenido acceso a estas fotos porque hay un archivo digital que tiene el Centro de Estudios Puerto Riqueños en Hunter College y tuve acceso a mucho material que tienen ahí fotos ensayos cartas también hay cartas de pura hay ensayos hay textos hay cuentos sin publicar Belpré fue como les decía una pionera en llamar la atención sobre la importancia del bilingüismo como bibliotecaria hispana pues ella creía en la necesidad de que los niños hispanos pudieran encontrar en las bibliotecas de Nueva York libros escritos en la primera lengua que trajeron de su país o en inglés con temas de los lugares de los que venían o en ambos idiomas ahí tienen otra esta es en un salón de clase en la calle 115 en Nueva York en el 1935 los cuentos los cuentos de Belpré están escritos en inglés aunque introduce palabras y pequeños versos en español y también incluyen tradiciones puertorriqueñas ahí esa foto que tienen es del 1974 en esa hora del cuento que les digo que había por ejemplo en el cuento de la cucarachita Martina aparecen las palabras siesta y la palabra peseta en español y el postre navideño que cocina el ratoncito Pérez tiene arroz leche de coco almendras y pasas una versión ¿verdad? del arroz con dulce puertorriqueño voy a mostrarle alguna otra foto de ella como tuvo una vida muy larga y se dedicó mucho a la biblioteca pues ¿verdad? que esta ya más mayor este es en el museo del barrio en 1974 ahí también con los niños ¿verdad? después de esa lectura que está un poquito más joven con un niño en el cuento titulado Santiago publicado en el 1969 por ejemplo hablando de cómo ¿verdad? utiliza las tradiciones hispanas el protagonista es un niño que aunque vive en Nueva York parece estar viviendo a la vez de un Puerto Rico donde dejó a su gallina a la que extraña tanto que ve constantemente en su apartamento neoyorquino a través de un estereoscopio que heredó de su abuelo artesano o sea el niño está totalmente convencido de que está viendo esa gallina a través de ese regalo de su abuelo con la ayuda de algunos compañeros de la biblioteca Belpre creó un teatro de marionetas portátil como parte del proyecto de la biblioteca del sur del Bronx ella se encargaba de dirigir todo lo relacionado con los vistuarios de las marionetas y la redacción de los guiones por medio del teatro portátil llevaron los cuentos a diferentes escuelas y a centros comunitarios así que también se convirtió en una de las primeras titiriteras puertorriqueñas y logró acercar el folclore popular a muchísimos niños hispanos a través de sus historias Belpre contribuyó a fortalecer la identidad latina conocer los relatos y saber de dónde vienen es una forma de mantenerla como mencioné anteriormente Pura Belpre dedicó más de cuatro décadas al trabajo de bibliotecaria y siempre celebró con regocijo la llegada de un niño de una niña a la biblioteca Los anaqueles de la biblioteca de Nueva York tienen libros en español bilingües o en inglés con temas del folclore puertorriqueño gracias a ella algunos tuvo que escribirlos y otros los trajo de diferentes lugares de Hispanoamérica pero logró su deseo de mostrar a los niños hispanos que la biblioteca es un lugar para ellos en el que pueden encontrar algunas de las historias que les contaban sus abuelos abuelas y descubrir otras que nadie les había contado Pura Belpre fue una de las responsables de que a mediados del siglo XX la magia de la palabra llenara de alegría el corazón de muchos niños que tenían raíces culturales de diferentes partes del mundo hispanoparlante escribió más de 8 libros para niños esta es la imagen de ella de las marionetas que hacía los vestidos los guiones y los interpretaba escribió más de 8 libros para niños The Rainbow Color Horse es el último que publicó en vida en el 1976 ilustrado por el artista puertorriqueño Antonio Martorell quien describe a Belpre como una narradora nata el cuento tiene por protagonista un hermoso caballo mágico que cumple los deseos de un humilde campesino Belpre posee también más de 15 cuentos sin publicar así como otros escritos ensayos y cartas que están en el archivo del centro de estudios puertorriqueños de Hunter College en Nueva York en el 2013 el centro publicó un texto muy valioso para conocer a Puro de Belpre editado y con una introducción biográfica muy buena de Lisa Sánchez González en ese libro Sánchez González incluye algunos cuentos no publicados yo los leí y me parece muy interesante que varios de estos cuentos que no han sido publicados tienen como protagonistas a niñas como es el caso de unos cuentos titulados Inés Marita y Anita estas niñas son valientes creativas inteligentes y audaces que protagonizan aventuras fantásticas por ejemplo en el cuento que lleva el título de Inés uno de los mejores amigos de la niña protagonista es el yunque con quien ella habla a diario y un día le cuenta a Inés que está muy triste porque está cansado de ver tanto verdor y quiere tener más color en sus montañas Inés para complacer y alegrar a su amigo le pide ayuda a la dama de la noche y logra conseguir y esparcir semillas de flamboyán para que el yunque pueda disfrutar del hermoso color de sus flores el legado de Pura Belpre ahí verdad pues hay algunas fotos de ella hay muchísimos niños y niñas que debieron verdad beneficiarse de esa pasión de Pura Belpre de escuchar sus cuentos de verlos también de alguna manera interpretados por esas marionetas pero tenemos el testimonio del escritor Piri Tomas esa es una foto también del archivo digital que les he mencionado que el escritor Piri Tomas que vivió entre 1928 al 2011 él es el autor de ese libro verdad tan famoso que cuenta la lucha de un latino puertorriqueño cubano por sobrevivir en la ciudad de Nueva York él fue precursor del movimiento neoyorican pues en una actividad que es donde tuvo lugar esa foto que se hizo cuando ya finalmente Pura decidió que se iba a jubilar a retirar él contó que cuando él era niño iba a la biblioteca en la que trabajaba Pura y que él siempre se llevaba libros de más más de los permitidos que se los metía entre la camisa en el pantalón verdad y que él siempre pensó que Pura no se daba cuenta de ello y sin embargo Pura le dijo que sí que ella sabía que él lo hacía pero como siempre los devolvía pues no había problema con ello así que tenemos el testimonio verdad de este escritor que luego de este niño que luego se convirtió en un escritor famoso cómo se benefició de el trabajo de Pura en la biblioteca pero pues son miles los niños verdad que se beneficiaron de eso en Estados Unidos el trabajo de Pura Belpre fue reconocido y apreciado en el 1996 se estableció el premio Pura Belpre dirigido a un texto infantil o juvenil que describía y celebre la experiencia cultural latina este premio anual es coaspiciado por la asociación de bibliotecarios infantil de los niños verdad como están viendo ahí y es una división de la asociación estadounidense de bibliotecas en Puerto Rico aunque es un personaje que no es muy conocido pero poco a poco se ha ido conociendo un poquito más verdad en el año 2019 se le dedicó el día en 2 de febrero se le dedicó el día nacional de la narración oral además en el 2010 la escritora Ivonne Denis Rosario le dedicó un cuento en su libro Capaprieto titulado La cucaracha y el ratón de la biblioteca recientemente en el 2017 como resultado de los trabajos del grupo de la cátedra de mujeres negras ancestrales dirigidos por Yolanda Reyo Pizarro pues se han publicado dos textos uno de Yolanda López López titulado La niña que quiso contar cuentos La vida de Pura Belpre y otro de mi autoría Pura Belpre una vida dedicada a los libros y ahí he incluido también el de ensayos que recopilo esta información que estoy compartiendo con ustedes que tiene un capítulo dedicado a Pura Belpre La cita que abría este texto refleja perfectamente esa idea de Belpre y su importancia su creencia la importancia de contar historias a los niños a través de la palabra y la magia e ilusión de los cuentos folclóricos pues los niños podían escaparse de un entorno que a veces era muy duro y difícil sobre todo en sus primeros años en el proceso de adaptación a su país Pura Belpre fue una mujer puertorriqueña que con gran pasión dedicó todos los años de su vida profesional a que se conociera y apreciara el coclore puertorriqueño su compromiso con la cultura puertorriqueña le sirvió de motivación para escribir sus historias así como su determinación y energía para trabajar a favor de la alfabetización de los niños puertorriqueños que llegaban a Nueva York como resultado de las olas migratorias de mediados del siglo XX ella fue definitivamente persiguió este sueño que fue lograr una sociedad plural en la que las minorías étnicas como era el caso de los puertorriqueños pudieran desarrollar y mantener su propia herencia cultural gracias a esos libros infantiles ayudó a conservar la identidad nacional de los inmigrantes puertorriqueños fue una pionera y una visionaria de la relevancia del respeto y el reconocimiento a la diversidad cultural tan pertinente en los momentos que estamos viviendo en la actualidad pero pensando en que ella hizo todo esto que hemos mencionado en principios del siglo XX también no quiero terminar mi comentario sobre Pura diciendo que hay que tener en cuenta que en el espacio de la biblioteca ese espacio de la biblioteca se convertía en un espacio de integración racial en una época en Estados Unidos en la que todavía existía como ustedes saben segregación racial es decir que para mí es un personaje histórico muy importante que quiero reconocer ¿verdad? y visibilizar a la aportación de Pura Belpre a la historia del conocimiento finalmente la última mujer de la que les voy a hablar hoy también afrodescendiente es Cecilia Horta Allende que nació en Carolina en el 1923 y falleció en el año 2000 tengo ahí una cita de ella que me gusta mucho que dice no descansaré hasta poder llevar a todos los niños de Puerto Rico mis conocimientos artísticos y mi inspiración en sus impulsos creadores las dos imágenes que les estoy compartiendo la de la izquierda es ella junto con un grupo de niños pintando en el morro y la otra es la portada de un cuento que yo le dediqué y que escribí junto con mi colega la doctora Raquel Bailoski que en paz descanse y tiene en la parte de atrás como ven un mural del que hablaré ahora Cecilia Horta Allende nació el 21 de octubre de 1923 en Carolina Puerto Rico fue una educadora y al mismo tiempo un artista que quiso utilizar la creación artística como una forma de desarrollo del ser humano dedicó toda su vida al arte y a la educación artística su padre Raimundo fue escultor y maestro albañil su madre Cecilia costurera trabajaba el mundillo y cosía trajes de novia Raimundo Horta y Cecilia Allende tuvieron ocho hijos su sobrina Marta Cecilia Horta menciona en el libro que la historiadora a Isamerino le dedica a Cecilia esta sobrina dice que era una guerrillera que nadie podía entender ni controlar en el mismo texto la describe de la siguiente forma tenía un espíritu muy fuerte era una mujer pionera y de avanzada viviendo en una época donde las expectativas sobre la mujer eran las de una sumisa y con poca educación me contó de nuestra herencia africana somos descendientes de reyes me decía esto es testimonio de la sobrina en el 1941 pese a que su padre no estaba muy a favor de que siguiera estudios universitarios Cecilia entró en el programa de economía doméstica de la facultad de educación de la universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras como a muchas mujeres de su época a Cecilia le tocó luchar para que su familia le permitiera disfrutar el recién estrenado acceso a la educación universitaria y además cuestionarle qué carrera académica debía seguir seguramente la preocupación principal de sus padres era precisamente cómo iba a ganarse la vida si se dedicaba al arte querían que tuviera una profesión que le ayudara económicamente sin embargo y a pesar de los miedos de sus padres Cecilia vivió toda su vida de su vocación artística como maestra de arte y como pintora al mismo tiempo que ejercía su labor de maestra Cecilia comenzó a presentar su trabajo artístico en diferentes espacios perdón a partir de su graduación en el 1945 Cecilia Horta estuvo ligada al departamento de introducción pública por más de dos décadas en el 1950 obtuvo su certificación como maestra del departamento de educación como les decía además de mientras ejercía la labor de maestra también comenzó a presentar su trabajo artístico en diferentes espacios por ejemplo en el 1950 expuso varias pinturas al óleo en la galería de artes del Ateneo puertorriqueño en el 1954 obtuvo una beca que le permitió ir a estudiar arte a la Universidad Nacional Autónoma de México donde tuvo la oportunidad de entrar en contacto con el arte mexicano en un momento de gran desarrollo cultural y conocer la obra de grandes muralistas como Fanny Rabel Frida Kahlo Rinalazo David Álvaro Siqueiros el mismo Diego Rivera José Clemente Orozco quienes seguramente influyeron en su obra posterior de vuelta a Puerto Rico regresó con un gran deseo de pintar y enseñar la prensa puertorriqueña reseñó en el periódico El Mundo en el 1954 celebró su graduación en México en este artículo que les estoy compartiendo que dice Boricua se gradúa de arte en México en el que el periodista Carlos Rosa Guzmán sostiene dice la señora Horta que viene con el propósito de dedicarse a pintar del presente y del pasado y hasta del futuro de Puerto Rico para darle así la nota definitivamente regionalista a su arte tal cual lo aprendió en la escuela mexicana que es eminentemente regionalista también de esa época en el 1955 ella fundó la Academia de Artes Plásticas Rodantes de los futuros pintores de Puerto Rico un proyecto al que le dedicó mucho tiempo y en el que puso gran pasión Cecilia compraba los materiales y se trasladaba a cualquier lugar en el que hubiera niños interesados en aprender a pintar ella compraba pinceles caballetes como ven ahí esa imagen como parte del proyecto organizó exposiciones de los niños artistas el 27 de febrero del 1956 el periódico El Mundo publica un artículo titulado exhiben obras que pintaron seis niñitos que son precisamente precisamente estas eso que estamos poniendo ahí el 25 de noviembre del 1959 el periódico El Mundo publica una entrevista a Cecilia en la que podemos apreciar su ideología respecto a la Academia a través de sus palabras podemos observar la importancia que le da la pintora a la capacidad espiritual del arte para mejorar la calidad de vida el periodista le pregunta en la entrevista sobre las actividades que lleva a cabo a través de su academia y en su respuesta percibimos el triple propósito de la Academia Arrogante porque ella dice por un lado permitir que los niños vivieran la experiencia de creación artística a través de distintas técnicas por otro educar a esos niños sobre la historia de las manifestaciones artísticas y acercarles a artistas profesionales a los que no tendrían acceso de otra forma y además realizar exposiciones de las obras de arte que creaban los niños que es la que les pongo la que están viendo en pantalla en el lado izquierdo lo que buscaba Cecilia era llevar a cabo un proceso de alfabetización artística que permitiera a los niños expresar sus emociones ella decía tengo la certeza de que el día de mañana estos grupos habrán sido los viveros de muchos genios que permanecían ocultos así que para ella esos niños eran el futuro de los futuros artistas recientemente también he podido entrevistar a dos exalumnos de Cecilia dos de esos niñitos que la recuerdan con mucha admiración a la que consideran como su primera maestra y a la que ellos dicen que deben su sensibilidad artística uno de ellos es en la actualidad un artista comercial artista gráfico estudió y trabajó de hecho en el instituto de cultura y la otra se debatió durante toda su vida en su vocación por el canto dice que ha sido soprano y su amor hacia el arte pictórico ya está jubilada como soprano y ahora mismo es acuarelista ambos me contaron que se reunían los sábados de 9 a 2 de la tarde en la Universidad de Puerto Rico frente a la torre y que ella traía absolutamente todos los materiales traía incluso caballetes pequeños para los niños les traía comida bebía para que hicieran algunas meriendas a lo largo de la mañana y que ella llegaba desde Carolina donde vivía en Piscorres para estas clases de arte que hacía de forma totalmente voluntaria hay una faceta muy importante de Cecilia que es como muralista su ejecución como muralista se puede considerar también como una manifestación de esto que se llama el artivismo entendido como un lenguaje global que surge en el siglo XXI los teóricos del arte consideran que es heredero del arte urbano del siglo XX dentro del que podemos incluir a Cecilia Horta su viaje a México en 1954 le permitió conocer de primera mano al movimiento muralista que se inició en ese país hispanoamericano en la década de los 20 y a través del que los artistas expresaron sus preocupaciones sobre la identidad nacional la política o la función del arte en la sociedad en febrero del 1958 se inauguró el hotel San Juan en Isla Verde en el que Cecilia llevó a cabo una exposición de arte borincano y en la que se presentó su mural titulado Añoranzas de mi raza negra tres años después en el 1961 se exhibió el primer mural en una plaza pública en Puerto Rico en Manatí creado por Cecilia Horta Allende este mosaico es un mural mosaico tiene 48 pies de largo por 10 de ancho y como ustedes pueden ver es un homenaje al político Luis Muñoz Rivera en él incluye escenas de la historia de Puerto Rico en la parte central del mural está el rostro de Luis Muñoz Rivera a la izquierda un ejemplar del periódico La Democracia fundado en Ponce en el 1890 a la derecha de Luis Muñoz están las referencias a la carta autonómica y al acta Jones y además tiene escenas de la vida puertorriqueña tienen algunos detalles de ese mural los colores como ven que predominan son el verde y distintas tonalidades del marrón y rojo en la actualidad el mural se encuentra en excelentes condiciones en la plaza del pueblo de Manatí y la verdad que los invito a que lo vean en el 2005 Néstor Murray publicó un libro sobre el muralismo y Rafael Río Rey a quien se considera el primer muralista puertorriqueño al igual que Cecilia Río Rey tuvo mucha influencia de los muralistas mexicanos y viajó a México en la década de los 50 en la introducción al libro Murray menciona a Cecilia Horta dentro del listado de los 18 muralistas que más se destacaron en la isla en el siglo XX dentro de ese listado se encuentra por ejemplo Torres Martino y Rafael Zufiño Murray menciona a tres mujeres muralistas Susana Espinosa Milagros Rodríguez Senerit y Cecilia Horta Dentro de ese mismo texto Murray en la sección titulada Apuntes para un inventario también incluye a Cecilia Horta de la que dice por ejemplo que entre 1955 y 1957 realizó una importante labor social y que en el 1960 inició un proyecto de muralismo infantil en los caseríos de San Juan bueno ya hemos visto ¿verdad? esa imagen en el periódico este está acá este muralismo infantil dice pintora Cecilia Horta dará exhibición profundo de muralismo infantil el 6 de abril del 1960 eso está en el periódico El Buenco la aportación de Cecilia al muralismo ha sido reconocida ¿verdad? como hemos visto sin embargo apenas estudiada las mujeres muralistas han sido las olvidadas en un campo artístico ocupado mayormente por hombres el trabajo de Cecilia al igual que de muralistas mexicanas deben ser ¿verdad? más visibilizado fueron mujeres atrevidas que tomaron el espacio público para hacer sus expresiones artísticas a pesar de que normalmente es un espacio ocupado por hombres conocer el trabajo de Cecilia Horta como muralista es también muy importante para las nuevas generaciones de mujeres artistas que trabajan en la actualidad en espacios públicos como por ejemplo la San Germenia de Amariburgos la San Juanera Sofía Maldonado el colectivo Moribibí para que sepan que antes de que ellas hubo otras mujeres ¿verdad? a las que pueden considerar como sus modelos que no tienen que empezar de cero que en la historia del muralismo artístico puertorriqueño hay nombres también de mujeres además ¿verdad? de muralista aquí les quería mostrar que hay una sala dedicada a Carolina perdón a Cecilia en la Galería de los Gigantes en Carolina ella fue una una pintora muy prolífica llevó a cabo muchas exposiciones como he dicho en Puerto Rico en México donde obtuvo luego regresó y obtuvo su maestría en 1963 también en Nueva York fue una mujer valiente con unas ideas muy claras en lo que se refería a la educación artística pública a la que se aferró contra viento y marea una mujer que vivió tanto el arte como su vida con una gran intensidad ella se autodenominó la pintora del pueblo por la importancia que le daba a la labor social del arte la década de los 70 fue una de las más prolíficas de la pintora muchas de las obras que nos han llegado están firmadas de esta época también en esta década Cecilia Horta desarrolló conferencias ilustradas seminarios dirigidas al pueblo folletos artesanales a través de los cuales trataba de difundir sus ideas artísticas fue una mujer comprometida con el bienestar social y quiso contribuir a crear un mejor país a través del arte ella decía el arte es la mejor arma contra la delincuencia como les decía desde el 2011 una muestra de sus obras de arte se encuentran en exhibición permanente en una sala que lleva su nombre en la galería de los gigantes muy cerca de la que fue la casa de la pintora es una muestra de alrededor de 15 obras sobre todo de la década de los 60 y los 70 en la exposición resaltan especialmente varias obras tituladas danza africana en la que aparecen siluetas de mujeres negras bailando sobre un fondo muy colorido como ven aquí también hay un cuadro que se titula ballena que es el de la izquierda que tiene una gran fuerza expresiva este es del 72 el otro es del 62 en la sala hay también fotos del artista una de ellas que ocupa una gran parte de la pared se la he mostrado en varias ocasiones la muestra ella una Cecilia joven y vital junto a varios niños pintando al aire libre en el castillo del Felipe el Morro del Viejo San Juan es un hermoso ¿verdad? el recuerdo de su trabajo educativo en la Academia Rodal hay también una fotografía con el típico turbante que la acompañó durante gran parte de su vida la galería la incluye como una gigante de la educación artística y la describe diciendo que fue ante todo maestra y artista del pincel su aportación principal fue luchar porque el arte fuera visto como un instrumento esencial en la educación de todos los seres humanos pero muy especialmente para las niñas y los niños recomiendo la visita a la sala de Cecilia Horta para poder disfrutar estas obras artísticas ¿verdad? y poder aprender sobre la importancia de esta artista apasionada que dedicó toda su vida a la pintura puertorriqueña ahí tienen otras obras de ella de diferentes colecciones esta es de un catálogo que se hizo en retrospectiva en el museo de los próceres en Cabo Rojo y había muchas de sus pinturas que tiene la colección del doctor Alberto Santiago estas están en esta en esta retrospectiva ahí tienen una que a mí me gusta mucho también que es un flamboyán también es de la colección del doctor Alberto Santiago estos son dos óleos que están en el museo de antropología de la UPR de Río Piedras pero están en el catálogo no están expuestos al final de su vida fue objeto de distintos homenajes y reconocimientos en el 1986 el municipio de Carolina la designó como mujer del año y le dedicó un homenaje durante la semana de la mujer los que la recuerdan enfatizan la fuerza que comunicaba su sola presencia el 5 de marzo de 1994 el escritor Jaime Torres Torres le dedica un artículo en el periódico El Nuevo Día titulado Memorias pintadas en el tapiz del tiempo en el que elogia tanto su producción artística como su personalidad dice le vimos muchas veces vestida impacablemente orgullosa de su negrura y exhibiendo su personalidad avasallante culta mística intelectual contrario a los que muchos piensan a lo que muchos piensan la cordura la razón y el buen juicio no le ha abandonado lo que sucede es que Cecilia es un ser de sensibilidad especial un ser espiritual visionario y de unas percepciones y vibraciones extraordinarias fin de cita Humberto Figueroa artista y curador de arte quien también conoció a Cecilia coincide con Torres en su apreciación de Cecilia respecto a su singularidad y la describe como una mujer muy creativa e inteligente y entiende que el artista a través de su presentación pública conturbante iba a tolas representaba su variante étnica desde su cuerpo Figueroa ve en ella una cierta semejanza con Silvia de Vilar actriz y bailarina puertorriqueña contemporánea de Cecilia ambas orgullosas de su raza negra todos los testimonios que he podido recoger sobre ella hablan de su singularidad y genialidad tenía un carácter imponente que llamaba la atención de cuantos la conocieron luminosa y brillante en su personalidad puso color y luz a sus obras artísticas también por otro lado la prensa de su época reseñó sus logros sus exposiciones e incluso como hemos visto hay una entrevista del 1959 en la que podemos encontrar sus ideas sobre el arte fue una pintora prolífica celebrada y valorada en su momento sin embargo sigue siendo una gran desconocida para el pueblo puertorriqueño en general en su época logró hacerse visible como sujeto en el mundo del arte a pesar de ser mujer y ser negra pero bien parece como si a su muerte la historia se encargara de que cayera en el olvido muchas veces las mujeres mueren dos veces la muerte física y la muerte por olvido su casa en Carolina y el balcón en que sus compueblanos le recuerdan pintando se encuentran en la actualidad abandonados y muy descuidados en la fachada de la propiedad en una pintura descascarada todavía se pueden leer las palabras Cecilia Horta pintora del pueblo metáfora de su deseo de visibilidad y su presencia más allá de la muerte Cecilia Horta falleció el 27 de octubre del año 2000 después de toda una vida dedicada a la pintura y a la educación artística en su Carolina Natal fue una mujer rebelde y decidida que se atrevió a exponer y a defender sus ideas una artista que logró hacerse visible en un momento en el que el mundo del arte seguía siendo un mundo de hombres fue una voz disidente que se atrevió a pintar murales una manera de hacerse visible y luchar contra el olvido creía firmemente que el arte podía lograr un mundo mejor conocer y reconocer el trabajo de Cecilia no tiene que ver únicamente con justicia historiográfica que es importante sino que aporta espejos en los que las mujeres artistas se pueden ver en la actualidad que las motive a seguir creando y ocupando espacios públicos a los que las mujeres también tenemos el derecho voy finalizando ya las protagonistas de esta presentación han sido una maestra una lavandera una bibliotecaria y un artista quienes vivieron durante el siglo XIX y XX y pertenecen a la microhistoria su papel en la historia no fue protagónico sin embargo desde sus diferentes entornos cambiaron la vida de otros seres humanos Celestina desde el magisterio enseñaba a las niñas a leer y escribir pura desde la biblioteca ayudó a las niñas y los niños puertorriqueños que llegaban a Nueva York a integrarse en la nueva cultura afianzando la que traían Juana a través de su trabajo de base en la lucha obrera ayudó a mejorar las condiciones de trabajo de los obreros del tabaco y Cecilia desde el arte enseñó a las niñas y a los niños otra forma de ver el mundo las cuatro fueron mujeres de acción y merecen ser reconocidas por ella las cuatro escaparon del destino limitado que el Puerto Rico del siglo XIX y principios del XX les tenía asignado a las mujeres utilizaron su imaginación su fuerza y su voluntad para construir un mundo mejor tanto para las mujeres como para los hombres Celestina Juana Pura y Cecilia se sobrepusieron a la época en la que les tocó vivir lucharon contra el racismo y el sexismo para participar de forma activa en una sociedad que era la suya a pesar de que los esfuerzos de los guardianes de la cultura oficial quería excluirlas de ella la historia de las mujeres está por escribirse y es un campo donde es necesaria mucha investigación es necesario por nosotras por nuestras hijas por nuestras nietas elaborar nuestra memoria y una forma de hacerlo es visibilizar el trabajo y la participación en la sociedad de las que nos precedieron la aportación de estas mujeres necesita ser más contada aprendida por nosotras y nuestras descendientes sé que hay muchas otras mujeres escondidas en los pliegues de la historia deseosas de que alguien escuche sus susurros adormecidos para poder desvelar su historia ojalá cada vez seamos más las que escuchemos esas voces y podamos ir reconstruyendo la historia de la otra mitad de la humanidad otra narrativa de la historia es posible y necesaria muchísimas gracias por su atención gracias gracias a ti Charo verdaderamente que que estamos bien bien contentos por tu participación y gracias por por usar mi libro sobre muralismo y te quería comentar también que que estoy escribiendo un libro sobre las mujeres en el muralismo ay que bueno es bien necesario de hecho Néstor cuando cuando yo buscaba los iba buscando las menciones sobre Cecilia que son muy muy pocas el único que encontré que la menciona como muralista eres tú o sea que ese trabajo es importante y necesario gracias y una pena que no le dediqué más tiempo pero lo que pasa es que lamentablemente a nivel general a nivel internacional el arte está de alguna manera controlado entre comillas por los hombres por los parones pero sin embargo la cantidad de mujeres que yo he encontrado puertorriqueñas en el muralismo son bien bien importantes a nivel internacional o sea no se conocen en Puerto Rico pero se conocen a nivel internacional es una pena y yo no sé si se puede ver este librito por ahí Pablo no sé si se puede ver pero es un librito que yo hice se ve se llama se llama el libro se llama María Paoli Marcano maestra de canto pianista y mesosopreno puertorriqueña y Angélica Morales pianista puertorriqueña mexicana en el centenario de su natalicio es una colección que yo llamo serie en mujeres en la historia musical de Puerto Rico que también estoy trabajando otro libro sobre las mujeres he encontrado maravillas 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 en la música puertorriqueña de mujeres que verdaderamente pues se convirtieron en mamá se convirtieron en mamá de casa y tuvieron que que prácticamente por alguna razón pues verse obligadas a dejar un poco a un lado la música pero hay una mujer maravillosa que después algún día hablaremos sobre eso y que va a estar en el libro también de las mujeres en la música del oeste del oeste para allá donde tú vives hay una mujer maravillosa que fue una de las grandes pianistas que tuvimos en toda la historia musical de Puerto Rico y bien desconocida así que que estamos haciendo un trabajo bien importante en la casa para ver también sobre las mujeres pero quería quería comentar también que no sé si Pablo este antes de yo leer el comunicado si Pablo tiene algunas preguntas que que te hayan sometido Pablo los amigos estoy verificando te dejo saber ahora en el caso específico de preguntan por dónde pueden ver y escuchar los tres perdón los tres conversatorios el de la doctora Mirna Nieves el del doctor Francisco Moscoso y ahora el de la doctora Rosario Méndez lo pueden ver y escuchar en nuestra página web casapaolipr de puertorrico punto com así que Pablo también lo sube al doctor Pablo Crespo que es historiador y aquí lo que está bateando es de técnico pero es un excelente historiador y también participa de estos coloquios y de los coloqueos también del Instituto de Cultura pero estos coloquios estos conversatorios para espantar el olvido son auspiciados por la Fundación Puerto Riquínea de las Humanidades también lo auspicia el Departamento de Vocación lo auspicia también la Comisión de Donativo Legislativo del Gobierno de Puerto Rico de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y también está auspiciado por la Fundación Frambollán así que y claro la Casa Pablo los amigos de la Casa Paoli que nos ayudan de alguna manera así que pueden entrar a nuestra página casapaolipr.com y ahí pueden ver no tan solo conversatorios sino cantidad de materiales vinculados a la cultura puertorriqueña Pablo Sí hay muchas felicitaciones y comentarios positivos pues una de las preguntas que hicieron para la doctora ¿con cuál de estos personajes históricos te identificas más y por qué? Esa es una pregunta difícil ¿verdad? Fíjate no creas que es muy difícil si te estoy sincerando de las cuatro a las cuatro las admiro muchísimo y ¿verdad? como he podido quizás he querido mostrar a través de mi presentación pero a la que tengo pegadita a mi corazón es a Celestina Cordero Molina yo creo que esta fue una mujer más allá de que se pudiera pensar ¿verdad? sobre todo por la época en la que estamos hablando a principios del siglo del siglo XIX solamente un 6% de la población sabía leer y escribir y entonces esta mujer negra no solamente sabe leer y escribir sino que tuvo las agallas de ir a estas audiencias en el cabildo español que debían estar ¿verdad? dominadas por hombres peninsulares seguramente no solamente a exigir que se la diera su certificado de maestra sino que luego no la pagaban y iba y exigía que la pagaran o sea que esa lucha del magisterio que vemos hoy en día pues ya la tuvo Celestina ¿verdad? en el siglo XIX así que la tengo muchísima admiración creo que debió ser una mujer con una gran determinación y una fuerza y sobre todo agradecimiento hay que pensar que para las mujeres el acceso a la educación es una cosa de ayer o sea nosotras tuvimos acceso a la universidad en la segunda década del siglo XX y que esta mujer en el siglo XIX esa cara del analfabetismo a tantísimas niñas de todas las razas quizá tiene que ver con que soy educadora ¿verdad? y para mí la educación es la llave de la transformación del mundo así que de las cuatro si tuviera que elegir a una es a Celestina Cordero Molina gracias por la pregunta porque porque me gusta decirlo verdad que fue una educadora a la que debemos agradecer nosotras gracias a estas mujeres nosotras hemos tenido acceso a la educación si no quizá podríamos seguir teniéndonos que vestir de hombre como le pasó a Concepción Arenal mi compatriota para poder ir a la universidad mencionaste el 6% de la población era podía leer y escribir y a eso si pensamos en el porciento de las mujeres que eso posiblemente exacto y de las negras Pablo por eso te digo que para mí es una gesta impresionante por eso me duele un poco que sea tan desconocida ¿no? y sobre todo que ella quería hacerse visible porque si no hubiera querido no hubiera ido al cabildo en tantas ocasiones ella quería esa visibilidad quiero aprovechar ya que me preguntan por ella el 6 de abril ella cumpliría años y en nuestro recinto estamos haciendo organizando una segunda jornada antirracista que la llamamos Celestina Cordero Molina sería la segunda porque el año pasado hicimos la primera y este año hemos invitado a la senadora Ana Irma Rivera Lassen y a la escritora Mayra Santos Febres y ellas van a conversar sobre la ley 24 la erradicación del racismo y la afirmación de la afrodescendencia va a ser una actividad virtual la vamos a transmitir por las redes sociales de nuestro recinto para que nos acompañen 6 de abril a las 10 de la mañana un homenaje a Celestina Cordero Molina Pablo ¿tienes más preguntas? no, no de mi parte no ¿hay preguntas de los amigos y amigas que están presentes? no tampoco muchas felicitaciones comentarios positivos pidieron sobre los libros de la doctora Rosario Méndez yo compartí los enlaces en la página de Facebook para el que esté interesado pueda adquirirlo puedo hacer un anuncio también ahora Mayra Robles aprovechando yo publiqué en el 2020 ese libro que es historias de mujeres puertorriqueñas negras que son ensayos pero ahora la próxima semana va a salir una antología de todos los cuentos que yo escribí sobre estos personajes históricos y cuentos que he creado sobre anuncios que aparecen en la gaceta de Puerto Rico de mujeres esclavizadas que se escaparon o que fueron encontradas y yo he creado un cuento alrededor de ese aviso y ese libro que se va a titular innombradas lo voy a estar presentando en la cumbre afro el domingo 27 o 28 no sé bien en qué cae creo que es 27 a las 11 de la mañana en el archivo histórico de Puerto Rico así que los invito a que estén pendientes de ese libro también que va a tener todos los cuentos que yo he dedicado a estas mujeres pero además Pablo sería bueno que puedas colocar el email de la doctora Rosario Mendes tú puedes darlo Charo para que entonces lo pueda claro que sí Rosario guión bajo Mendes aroba intersg punto edu que Pablo lo va a poner en pantalla Pablo lo va a poner en pantalla es Rosario Rosario guión bajo Mendes aroba intersg punto edu y ya está y ya está puesto Rosario guión bajo Mendes arroba intersg de San Germán en todo minúscula punto edu este no y también si sería interesante que que si quieres utilizar de alguna manera nuestra página web también para transmitir lo que vas a hacer en el en el en el encuentro que hay el congreso que hay en San Juan me están llegando más preguntas tengo aquí una de mi niveles dice pregunta cuántos morales pintó Cecilia y si queda alguno todavía perdónen la pregunta tuve que salirme un momento que recién no escuché sí bueno pues que yo sepa hay dos murales que se mencionan ese que digo del del hotel pero que se que se hayan conservado yo conozco solamente el de la plaza de Manatí no sé si Néstor que es más especialista que yo en muralismo si conoce alguno más yo no conozco nada más que el que está ahora en la plaza de Manatí aunque sí sé que ya hizo más sí lo que pasa es que la mayoría de esos murales se borraron por ejemplo este el primer movimiento de muralismo en Puerto Rico apoyado por el gobierno se hizo bajo la administración de Luis Muñoz Marín bajo el liderato de Teodoro Moscoso y se invitaba ¿verdad? se contrataba a los artistas puertorriqueños o extranjeros que vivieron en Puerto Rico a pintar murales especialmente en los edificios que Fomento construyó para las fábricas porque llaman las fábricas de Fomento que la inmensa mayoría de esos edificios yo los veo abandonados y en el vestíbulo de esos edificios se acostumbraba que ese artista pintara alguno de esos murales estoy casi seguro que un mural que hay de Alfonso Arana en el en el museo de arte de Caguas que lo restauraron hace poco formaba parte de ese de ese movimiento no sé si el gobierno lo aceptó o no porque a ti te invitaban hicieron mural ellos entendían había un comité ¿verdad? yo creo que había un poco de censura en eso no le interesaba que estuvieran en ninguna fábrica pues sencillamente no lo aceptaban ellos exigían un boceto para poder aprobar parte del dinero ¿verdad? que se le daba a ese artista pues se le pagaba y la mayoría yo nunca he podido encontrar yo nunca yo ¿verdad? murales en fábricas de fomento la mayoría entiendo yo se borraron porque se pintaban directamente al muro quizás utilizaban pintura industrial y después le pasaron un colo aquí por ejemplo yo calculo que se hicieron más de 100 murales en Puerto Rico con una cifra bastante conservadora dijo que fueron más y de esos 100 murales si queda un 15 o 20% es mucho de lo que se hizo en Puerto Rico aquí nosotros hemos destruido demasiado no tan solo a nivel de murales sino en muchas cosas muchas cosas aquí se ha cometido una barbaridad de errores y muchos de esos murales reflejaban la historia de Puerto Rico reflejaban el arte puertorriqueño y yo luché muchísimo con turismo y lo digo aquí abiertamente me pueden citar para que pudiera incluir a los murales como alguna de la de los atractivos como se hace en México yo tuve la dicha de estar en México más de un mes estudiando murales y yo llegué a visitar escuelas que estaban totalmente abandonadas en México pero que que todavía mantenían los murales estaban deteriorados pero se mantenían este tenemos que aprender a conservar tenemos que aprender a preservar no tan solo lo que ocurre a nivel nacional sino también lo que ocurre a nivel familiar hay muchas fotografías que hay que conservar de la familia hay muchos recuerdos de esa familia que hay que conservarlo esa historia oral ese folclore hay que recogerlo también si se recogieron el folclore y la historia de cada familia puertorriqueña tuviéramos una conciencia nacional un poco distinta me parece a la que tenemos hoy en día así que alguna otra pregunta don Pablo si Rosario tu experiencia como profesora universitaria y pues sabiendo la trayectoria de estos últimos años haciendo este tipo de de educación verdad porque esto lo que estamos haciendo es educando a nuestra sociedad eh como como la lo puedes reflejar en la universidad en el en el en el porciento de estudiantes mujeres que tienes y y en su aprovechamiento bueno pues mira desde que yo conocía a Celestina pues me di cuenta que era un un personaje muy desconocido en general no solamente por mis estudiantes sino también por por mis colegas verdad entonces en mi recinto nosotros hacemos una fiesta puertorriqueña que se la dedicamos normalmente a alguna personaje histórico puertorriqueño y ese año eh que yo conocí a Celestina decidí eh más o menos la presentación que he hecho sobre Celestina pues un poquito más extensa presentarlo en mi universidad y la respuesta pues fue verdaderamente eh de sorpresa ni los estudiantes ni la facultad conocía al personaje así que a partir de ahí pues he decidido verdad hablarles a mis estudiantes tengo ahí ese público cautivo así que uno puede puede hablarles de ellos y este año pues fuimos un poquito más allá y con esta jornada que te menciono he organizado un cercamen eh literario también y les pedí que escribieran un poema eh dedicado a Celestina es el tema solamente verdad Celestina es la primera vez que lo hacemos hemos tenido 15 participaciones así que estamos muy contentos de que ha habido ese interés para que ellos escribieran el poema pues se les daba un ensayo para que eh verdad supieran un poquito más del personaje y y el cartel que no sé si le has visto por ahí que lo he estado eh también compartiendo también es producto de una estudiante de arte hicimos un cercamen también para que eh ella ellos crearan verdad esa ese ese cartel conmemorativo y de esa manera que ellos se interesaran por el personaje histórico por lo general hay bastante sorpresa y también bastante interés mira lo que te digo este año lo que me pasó de este joven que estaba seguro que esta esta Juana Conor era pariente de su abuelita y mira él vino con esa emoción y me dijo profesora yo creo que ella es familia mía y yo voy a averiguar bueno una emoción él y yo y finalmente se dio esta conversación con su abuela que ella me dice que cree que no es familia pero para mí fue maravilloso que me hablara de Juana Colón y para el joven ver que su abuela conocía a este personaje histórico del que estábamos hablando en el salón pues también yo sé que es una experiencia que no va a olvidar así que muy muy gratificante eh que Pablo verdaderamente yo doy español así que tengo que tratar verdad no mi casa no es de historia pero como tengo un enfoque muy feminista en mi educación pues trato de traer estas mujeres y luego pues podemos escribir un poema o podemos hablar de ellas verdad para este desarrollo pero estoy muy comprometida con la visibilidad de la mujer definitivamente y hay que seguir tienes que seguir tienes que seguir buscando más Pablo no no que también quería comentar que suena bien interesante este proyecto de los cuentos porque la realidad es que cuando uno como investigador histórico verdad no todo está no todo está plasmado no todo se consigue y y esta proyección que estás haciendo de los cuentos yo estoy seguro porque has hecho tu investigación es lo que estás plasmando es tu idea de cómo se estaba viviendo en ese momento tomando como referencia a los cortes de periódicos del siglo XIX pues debe ser bien interesante y nada estaremos pendientes de esa nueva publicación hablando de cuentos hablando de cuentos quiero las publicaciones de Casa Paoli este libro de Julia Cristina Ortiz Lugo que como tú muy bien sabes Charo ha trabajado por muchos años ensayos sobre narrativas puertorriqueñas compañera doctora Julia Cristina Ortiz Lugo ya está jubilada de la Universidad de Puerto Rico la conozco y la admiro y aprecio mucho es importante también no olvidar eso y además de eso que también podías usar en tus clases está el son dos tomos el volumen uno guía del maestro volumen dos manual del estudiante cuentos populares puertorriqueños para la juventud de hoy de la doctora Julia Cristina Ortiz Lugo leo escribo pienso e investigo y tiene que ver la cuantística de origen afro así que todos estos libros los pueden adquirir de alguna manera escribiéndonos a usando la página nuestra a través de la página nuestra www casapaolipr.com y lo que está en el área metropolitana nosotros estamos en Ponce está la librería de Casa Norberto y librería Norberto González en Río Piedra y sería bueno Charo que los incorporaras de alguna manera a lo que estás haciendo allá en en tus clases porque me parece que enriquecen lo que estás haciendo alguna otra pregunta Pablo no con esa con esa parte concluimos si yo quería entonces leer el comunicado dice comisión crítica de la Casa Paoli organizan comisión para conmemorar el sexicentenario de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico la Casa Paoli del Centro de Investigación en Puerto Rico ha reunido un grupo de líderes artistas músicos humanistas y personas investigadoras en una comisión conmemorativa Casa Paoli del sexicentenario o sea los 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico 1873 1020-23 es muy justo recordar que en Ponce fue de las pocas ciudades en el Caribe que con fondos del municipio construyó una plaza o parque de la abolición y por suscripción popular levantó un monumento a su memoria que todavía está ubicada y a la vista en dos de las calles principales del casco histórico de la ciudad de Ponce la comisión ha creado un plan de trabajo que incluye conversatorios conciertos seminarios exposiciones publicaciones simposios sobre la aportación de las personas afrodescendientes puertorriqueñas a las artes la educación la economía la investigación histórica el cine la radio la televisión la política la literatura y en otros campos del saber se espera que otras instituciones públicas y privadas también se unan a esta nueva iniciativa de la casa para hoy puerto rico necesita hoy más que nunca conocer y reconocer las grandes aportaciones de las personas africanas que forzadas a llegar a nuestras playas y esclavizadas nos construyeron un país nuestra comisión se compromete a continuar con el proceso de seguir conociendo y reconociendo las decisivas aportaciones de las personas africanas y sus descendientes a la nación que somos hoy legado que es y ha sido parte fundamental del desarrollo material espiritual de puerto rico estamos seguros de que en marzo de este año y en el próximo año muchas de las personas que hemos nacido en esta isla conmemoraremos y cuestionaremos con orgullo el 150 aniversario de la abolición de la esclavitud quise leer esto porque es importante que quede grabado la aportación también que está haciendo Casa Power y el Centro de Investigación Futurica de Puerto Rico a conmemorar cuestionar y criticar estos 150 años de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico de 1873 al 2023 Pablo Pablo ¿tienes algún comentario? Nada quiero agradecer a la doctora Rosario Mendo por su tiempo excelentísima charla la hemos tenido aquí en el Instituto de Cultura en otras conferencias es bien importante toda esta información bien educativa y como mencioné ahorita pues la intención de todo esto es seguir evolucionando como sociedad una sociedad que tenga yo sé siempre va a haber el discriming pero mientras menos sea mucho mejor gracias doctora muchas gracias a ustedes a los dos por la invitación y estoy siempre disponible como saben un placer trabajar con ustedes y tratar de sí conseguir un mundo un poquito más igualitario más justo para todos quería recordar antes de irnos que este conversatorio al igual que los anteriores y las charlas que llevamos a cabo a través de distintos lugares en Puerto Rico es gracias a la aportación el auspicio de la Fundación Puerto Riquen de las Humanidades del Instituto de Cultura Puerto Riqueña el Fondo Camboyán para las Artes la Sociedad Amigos del Centro Gazapaoli el Departamento de Educación y la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos del Gobierno de Puerto Rico esperamos volvernos a encontrar próximamente ya le avisaremos de los las próximas actividades que vamos a a estar llevando a cabo y especialmente los conversatorios vamos a seguir con los conversatorios que le hemos llamado conversatorios para espantar para espantar el olvido para que no se olviden de las cosas maravillosas que tiene este país que a pesar de los pesares nosotros también tenemos muchas fortalezas como país o sea lo que hay que estar constantemente estimulando estudiando dialogando sobre las fortalezas del país a veces enfatizamos demasiado en las necesidades del país si eso es importante hablarlo pero también hay que hablar de la esperanza hay que hablar de la fe hay que hablar de la autogestión hay que hablar de muchísimas cosas importantes pero que sea a un nivel positivo somos un país de mucho trabajo trabajamos mucho habrá gente que no trabaje pero la mayoría de los puertorriqueños somos grandes trabajadores y también los amigos y amigas que se han unido a Puerto Rico como el caso de Rosario Mendes así que esperamos volvernos a encontrar pronto y yo espero que sí para cosas positivas para cosas en beneficio del país muchas gracias gracias